muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo otro gameplay de final fantasy xv palito para playstation 5 que esta vez no se me olvida no se me olvida esta vez así que vamos a continuar tengo que ir por aquí o por aquí por ahí no se puede es que antes estaba jugando con los poderes y la he liado en el cuadrado este en el triángulo el otro en el cuadrado este y en el triángulo el otro por aquí por aquí hay algo que quiero que sepas y al patriarca cometer atrocidades innombrables y por eso jure que lo mataría yo misma te entiendo yo afronté mi pasado ahora te toca a ti va a haber temita aquí de ostias eh temita guapo ostras estoy así girado que mala educación ya casi llegamos solo un poco más ya casi llegamos solo un poco más ya ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya está! ¡Joder! Amparo de las llamas ¡Hostia! ¡Mil ciento y pico! Vale, está al máximo Hombre, la protección no le quiero nada para nada Volveres candentes No Ala Carmesí Piro Barrido es este y el de Ala Carmesí Todo el de Ala Carmesí Ojo ¡No hay nada! ¡No hay nada! Amén. Seem. Évran! Eavran! La dominante de Shiba. ¿Viniste a suplicar perdón por tu fracaso? Por años seguí tus órdenes. Cereé tus guerras. Todo para proteger a los niños que secuestraste. Como hiciste conmigo. ¿Y qué fue lo que hiciste a cambio? ¡Los encadenaste y los degollaste sin piedad! Desgraciado. Sus almas estaban mancilladas con el pecado del éter. Solo las purifiqué de su corrupción. Pagaron por sus pecados. ¡Esa es la voluntad del Cristal Madre! ¡Arrepiéntete! ¡Abominación! Que un monstruo como tú acceda al Santuario Sagrado es un crimen que merece la pena de muerte. Tienes razón. Soy un monstruo. Y mi alma es un pozo de tinieblas. No por culpa del éter. Sino por hombres malvados como tú. Que me hicieron sucumbir a la oscuridad cuando debí haberme rebelado contra ella. Por mis pecados. No seré ese monstruo. Nunca más. Ni permitiré que vivas para crear otro. Así que la bestia, ¿osa rebelarse contra su amo? Que así sea, dominante. ¡Revélate! ¡Muestra tu verdadera forma! ¡Un monstruo! ¿Y qué hay de ti, Imran? A mí me obligaron a matar. Tú lo haces porque quieres. Pero nunca más. Me arrodillé ante ti una vez. Pero ahora serás tú quien se arrodille ante mí. Mátenlos. ¡Mátenlos! 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 ¿Qué cojones? ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Necesito el huido. ¡Mátenlos! ¡Recuerda este sensación! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Te lo pido. Solo. Esto. No podrá contener el magma para siempre. Acabemos con esto. No podrá contener el magma para siempre. 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 Ya voy. Termino enseguida. Buen intento. 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 Tengo que destruirlo, Clive. Toma, usa esto. Tengo que destruirlo, Clive. ¿Estás viendo esto, Sid? ¿Estamos más cerca de la libertad? El cristal. ¿Qué le hiciste? Lo destruimos. ¿Qué? Pero... Monstruo. ¡Monstruo! ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Por supuesto, padre. He matado al monstruo. ¡Ahora soy una bandida! ¡Que la bendición de los cristales lo acompañe! Se acabó. Por fin. Shiba te exigió mucho otra vez. Sí. ¿Otra vez sufres por mi culpa? Y lo haría mil veces más. Era un pecado que debía de expiar. Ahora puedo continuar a tu lado con la cabeza en alto. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ese quién es, tío? ¿Y ese quién es, tío? ¿Y ese quién es, tío? Sí, tío. ¿Y ese quién es, tío? Por aquí, su excelencia. Sí, tío. ¿Y ese quién es, tío? Sí, tío. ¿Seguro? Por un momento... Sentí la presencia de mi hermano. ¿En serio? ¿Seguro? ¿No? No, no te ensucies las manos. Solo míralos. Son como un río desbocando en el mar. O como polillas atraídas al fuego. ¿Y el príncipe heredero de Sanbrek? ¿Pues tiene muchos títulos? ¿Lion el valiente? ¿Principe de Dracónidos? ¿Archienemigo de Odín? ¿O simplemente Pajamut? Lo conocí... Lo conocí cuando éramos niños. Ya era un modelo de caballerosidad a esa edad. Y ha servido al imperio sin descanso desde entonces. ¿Y... ¿Usted cree que estará dispuesto a escuchar lo que tiene que decir? Nuestro mundo avanza inexorablemente a su destrucción. Una mano invisible nos lleva a la ruina. La influencia de arte más extiende por cada nación, incluido Sanbrek. Si su Alteza es el hombre que creo que es, y espero que lo sea, sin duda ya es consciente de la situación. A medida que los cristales madre perecen, la llama eterna titila y el cielo azul da paso al ocaso. Qué afortunados éramos de recibir la bendición de los cristales. Y qué ignorantes. Es como... Si viviéramos en una jaula, encadenados a una falsa libertad. Pero ahora, estas cadenas nos están asfixiando y debemos escapar. Por muy doloroso que sea dejar atrás nuestro hogar, debemos hacerlo para ser libres. ¿Qué es lo que el hombre necesita para vivir? ¿Una bendición que lleve a la perdición? ¿O una libertad que lleve a la penuria? Todavía no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Y tú, Clive? Su Excelencia, busquemos un lugar para descansar. Podemos regresar por el sendero Dalmec cuando haya recuperado las fuerzas. Entiendo que debe cumplir con su deber, pero si su salud empeora... Tienes razón. Gracias. Yo te... Creo que se va a enfadar. Un señor. La ofensiva del ejército para romper las defensas del imperio y tomar las islas del arca volvió a afrontar. Solo porque tu flota es tan incapaz como un eunuco en su noche de bodas. ¿O acaso quieres que nos retiremos a la capital? Basta, caballeros. Todos sabemos que no podemos permitir que el imperio siga ocupando el dominio. Sin embargo, nuestras bajas aumentan cada día que pasa. Un mar se interpone entre ustedes y el premio. Los ejércitos imperiales solo deben sentarse a contemplar cómo les hacen cosquillas a sus murallas. Están aferrados como garrapatas para prolongar el asedio, ya que saben que sus provisiones son casi inagotables. ¿Y qué hay de nuestros sabios gobernantes? ¿Estarán satisfechos ahora que han empezado una guerra sin pensar en las consecuencias? Nuestros soldados mueren de hambre mientras esperan órdenes de Randela. Pero si usted fuera al campo de batalla, todos estarían satisfechos esta noche. Si participo en la batalla, también lo hará Bahamut. Y un enfrentamiento entre dominantes dejaría a la isla en ruinas. En vez de liberar el dominio, lo condenarían a su destrucción. A menos que ese sea su objetivo. Si nuestro sabio consejero tiene alguna solución que proponer, sería un placer escucharla. Pero si es... la emperatriz. ¿Qué significa esto, Lord Hookah? ¿Qué significa esto, Lord Hookah? Esto significa que ya no tengo ganas de seguir siendo su consejero. Ah, pero qué cara pusieron cuando la vieron entrar. La mismísima definición de estupefacción. No podían creer lo que estaba pasando. Aunque debo confesar que tenía mis dudas y no sabía si aceptaría mi invitación. Una noticia escandalosa. Seed no es un hijo de puta. Es el hijo de una emperatriz. Su querido hijo, Clive. Tonterías. ¿Quién te contó esas mentiras? Jamás he estado en presencia de un criminal, excepto en las ejecuciones. No vine aquí con mi hijo para escuchar calumnias e injurias, sino para poner fin a las hostilidades sin sentido entre nuestras naciones. Entonces, solo debe aceptar las condiciones que le propongo. Seed le quitó la vida a alguien muy especial para mí. Una mujer llamada Benedicta. Juré quitarle la suya. Presumo que no sería una molestia para usted. Así se desharía de la impureza que mancha su noble sangre. A cambio, dejaré Sanbrek en sus capaces manos. Su majestad imperial. Y todo por el amor de una ramera cualquiera. Dominante o no, nadie puede esconder sus raíces. Y las bestias siempre serán bestias. Te espera un futuro brillante, mi querido Olivier. Muy pronto, serás el príncipe heredero de Sanbrek. Y cuando Gregora acoja a tu padre en sus brazos. Tú serás el emperador de todo el mundo. El antiguo mundo caerá a pedazos. Y tú serás quien reconstruya el nuevo a tu gloriosa imagen. Pronto. Vaya tela, telita, tela. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí. Así que muchas gracias por verlo, chicos. Y nos vemos el próximo. Adiós.